El Dengue Estamos ante un problema que solo lo podemos resolver nosotros, el Dengue. Hemos hablado mucho del Dengue y se habla mucho y se lee mucho sobre esto, pero desde ABC Rural queremos hacerle algunas recomendaciones. Les he escrito para no olvidarme ninguna y es fundamental que ustedes tengan en cuenta estos pequeños detalles. Debemos saber que el Dengue se transmite a través de un vector. Una persona enferma no lo transmite a otra persona en forma directa, por el beso o lo que sea. Necesita de un vector. Por lo tanto hay que eliminar el vector. Cuando se visita una zona donde hay mosquitos, se llama zona endémica, se recomiendan las siguientes medidas que hay que tener en cuenta. Evitar el uso de ropa de colores oscuros, perfumes, jabones y lociones que tengan aroma floral, pues atraen a los mosquitos. Recordar que el mayor riesgo de transmisión del Dengue ocurre de día, principalmente al amanecer y antes del atardecer y aquellas zonas donde están cerca aguas que tengan la posibilidad de desarrollo de estos mosquitos. Hay que usar repelente contra estos insectos. Hay muchos, pero el de mayor utilidad son aquellos que contienen dietil tolamida. Se escribe D-E-E-T, no D-D-T. Su uso debe ajustarse a las siguientes recomendaciones. Cubrir la piel con el repelente, pero sin saturar, no frotar, solamente o tipo spray. Aplicar sobre la piel cuando son productos para la piel. Hay otros que son para la ropa. Aplicar cuando se va a hacer en la cara, con la mano, para que no toque ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. A los niños, no aplicarle en las manos, para que no lo lleve a la boca. Y otra cosa, cuando ustedes tienen una herida, no aplicar en ese lugar. No aplicar el repelente. No hay que inhalarlo tampoco. Y no se requiere aplicaciones frecuentes. Otra cosa. La gente deja el agua, sobre todo cuando hay jardines. Se riega y quedan los recipientes donde están las plantas. Eso hay que eliminarlo. Las botellas que se ponen contra defensa, para que no salten los tapiales, son peligrosísimas. No porque cortan, sino porque por el agua, la lluvia, se renueva permanentemente el agua y es un verdadero lugar donde los mosquitos prefieren poner sus huevos. Por lo tanto, desde ABC Rural, les recomendamos a todos a que nos ayudemos a combatir esta enfermedad, preveniendo, eliminando al vector, que ese es el causante de que el problema siga agudizándose en nuestro país. ¡Gracias!